Vergüenza. Este fin de semana la actriz Daniela Castro fue arrestada por la policía de San Antonio, Texas. Fue acusada de haber robado ropa en un centro comercial en esa ciudad. Esta dama está casada con un día sordaz, ¿no? Y fíjese nada más, en primero de octubre, le tenemos que dar esta nota, mañana es dos de octubre, no se olvida, el abuelo suegro de esta dama fue el que perpetró la matanza de estudiantes, él se responsabilizó de la misma, y la señora anda robando por allá mucha casa en las lomas, muchos guaruras, muchos coches, mucho apellido, somos días sordaz, y anda de rata. Bueno. Luego de ser detenida por llevarse ropa sin pagar en una tienda departamental de San Antonio, Texas, la actriz mexicana Daniela Castro obtuvo su libertad el viernes por la noche al cubrir una fianza de ochocientos dólares, igual cantidad que hubiera tenido que desembolsar por las prendas sustraídas. De acuerdo con las autoridades del condado de Bexar, en Texas, la actriz de telenovelas trató de llevarse siete piezas ocultas en su bolsa, tres pantalones, un suéter, una falda y artículos deportivos, pero fue detectada por el personal de Saks Off del Centro Comercial RIM y puesta a disposición de las autoridades. Daniela Estefani Arellano, según su ficha de detención, tuvo que pagar ochocientos dólares para recobrar su libertad cerca de la medianoche del mismo día. Daniela Ordaz Castro, hija de la actriz, subió un mensaje este domingo a través de sus historias de Instagram para apoyar a su mamá luego del escándalo en el que se vio envuelta. Con una imagen en la que aparecen abrazadas, la joven de quince años posteó, te amo, ma, no puede haber mejor persona que tú, siempre voy a confiar en ti, en las buenas y en las malas. Mucha gente puede decir lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz y jamás te voy a dejar sola al igual que tú. Aún no se ha dado a conocer si Daniela Castro, esposa de Gustavo Díaz Ordaz, nieto del expresidente de México, con quien procreó tres hijos, permanece en Estados Unidos o regresó a nuestro país. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Pues le digo mucho abolengo, pero pues eso no le quita lo rata. Pero esta no es la primera vez que Daniela Castro o algún otro miembro de su familia protagoniza un escándalo. Hace casi tres años, el 27 de noviembre del 2015, su esposo, Gustavo Díaz Ordaz Borja, fue sometido dentro de un avión luego de ponerse violento en un vuelo de la Ciudad de México a Los Ángeles. En un video que circuló en internet, se observa al nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz con las manos atadas y sujetado por personal de la línea. Vean nada más, el señor así en sus desmanes. ¿Por qué? Pues porque es el nieto del expresidente. Hombre, tuvieron que también entrar la policía. ...y subordinado. Estamos a la espera de que las autoridades locales vengan por él. Despedido por paciencia y su comprensión por esto. Vamos a tener sobre por ello. Y tan pronto tenga más información, se las ha de saber. ¿Está violento? Sí. Pues como le digo, qué bonita familia, ¿no? Casita en las lomas, guaruras, coches, ya andan robando y se los tienen que bajar de un avión, ¿por qué? Pues usted ya lo vio, ¿no? Qué bonita familia, diría el clásico Pompey. Vamos a los... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.